Miguel en el 17, una buena oportunidad de Verdi en el 18, supongo que el balance espectacular para esta segunda vuelta. Sí, obviamente hoy era un día de esos en los que los pares eran buenos y hemos salido ahí, hemos jugado lo mejor que hemos podido, hemos tenido que hacer unos cuantos approach y pad, sobre todo por la primera vuelta, la segunda vuelta hemos encarrilado ahí muy buen juego y hemos salido premiados en el 17, casi Verdi en el 18, pero bueno, de todas maneras hacer par en el 18 siempre es un gran resultado, así que contento. La cuarta vuelta en Valderrama, ¿no? Entre las prácticas y la competición, ¿vas encontrando tu camino por el campo? Sí, bueno, es un campo en el que, pues bueno, me gusta mucho, lo disfruto y al final pues tenemos claro lo que tenemos que hacer, estrategia bastante definida ya, así que cada día vamos allí e intentar jugar lo mejor que podamos. Ah, perdón, ¿cómo vas de energía? Porque llevas unas cuantas semanas seguidas jugando, además con viajes, has vuelto a Estados Unidos, luego a Alemania. Sí, bueno, podríamos decir que no estoy al 100%, pero bueno, hay que saber jugar de todas las formas, ¿no? El fin de semana pasada, al no jugar el fin de semana, pues cogí un poco de energía y bueno, como estoy también dándole duro al gym, creo que me siento más fuerte y puedo aguantar un poco más que antes. Adri, ¿es lo que te esperabas, Valderrama? ¿Es lo que tú habías visto en la tele, si es que lo habías visto, lo que te habían contado, lo que te esperabas? Sí, no, a ver, yo he visto este torneo por la tele unas cuantas veces y ya tenía alguna idea viniendo aquí, así que bueno, no me sorprende cuando hay veces que pego un tiro y lavo la rueda, pues 10 en el green, o de repente pegas un buen tiro en la salida y te quedas bloqueado, así que bueno, un campo de mucha paciencia y eso, jugar lo mejor que pueda. Y si no me equivoco, que puede ser que me equivoque, pero creo que no. ¿Mañana juegas con Sergio en el penúltimo partido? Sí, puede ser, sería, bueno, súper bueno y un honor para mí. No, te quiero decir porque además, aunque luego cada uno va lo sube 20 minutos y más en sábado, pero al final es, digamos, como el que mejor juega esto, ¿no? Algo se puede, alguna nota se puede sacar. Bueno, supongo que yo estaré centrado en lo mío, con Sergio me llevo genial, es el primer momento en que nos conocimos, él fue supercrack conmigo y bueno, primera vez que juego con él y va a estar chulo. ¿Esto te ha dado el apuerto a lo mejor incluso de, si hace algún buen final, de entrar en el British Open? Sí, obviamente, estamos en posición ahí para hacer un buen fin de semana y coger una de esas plazas, que al final es el objetivo y bueno, a ver si es así. Hablaba de estrategia, o ya he dicho John, que la estrategia está clara, ¿ponerla en calle? Bueno, como cualquier campo, así que sí, es muy importante tenerla en el sitio bueno, hay veces que calle no es el mejor sitio, o sea, no toda la calle sirve, entonces intentar estar con tiro a abrín siempre y luego pues también tirando a abrín, ser cuidadoso y dejar el cepache en su vida. ¿Te da mucha caña el gimnasio? Sí, últimamente intento pasarme por ahí de vez en cuando. Ir con Sergio en esa partida significa ir con muchísima gente, ¿de ti eso te gusta, te motiva más? Sí, hombre, para mí va a estar muy guay, experiencias nuevas y bueno, pues poder vivirlo de primera mano va a estar muy bien. Adri, ¿qué te supone ver esto ahí arriba? ¿Qué te supone? Pues bueno, para eso trabajamos.